Y el disco Maragoy, se supone que yo no diga esto, pero ya escuché el disco de Fercho Háblame, no, espérate, espérate, espérate Yo he hecho como 12 entrevistas del disco de Fercho ¿Quién me discó el disco de Fercho? Reacciona al disco de Fercho, porfa Dice Cabrón, está rompiendo, cabrón Esa fue mi reacción Si estamos rompiendo, no estamos rompiendo Se supone que no dijera esto, porque se supone que ustedes no sepan esto, pero el disco está bien cabrón Yo no quería decir esto, porque ya lo estoy choteando, ya lo estoy spoiling, ya lo estoy soplando Pero el disco está bien cabrón Esa fue mi cabrón Son 100 temas Dice 100 temas 112 temas 112 temas y están cabrones todos Un playlist entero de Spotify Se llama Hola Amor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola Amor, ¿cómo estás? Un festival Un festival de Spotify, el disco de Fercho Eh, 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 eh